Bienvenidos mis hermanos, esto es Honestamente, programa número 105. Soy Fray Nelson Medina y este programa pertenece a una pequeña serie que hace varias semanas llevamos, una serie sobre el fenómeno complejo y rico de la colonización. Un fenómeno que hoy trata de presentarse siempre de la peor forma posible y ya hemos comentado en otras oportunidades que esta presentación negativa tiene un propósito y es fundamentalmente una agenda política, de lo que se trata es de descalificar completamente el pasado, sobre todo el pasado que tiene que ver con el cristianismo, de tal manera que todo lo cristiano se ha visto como una especie de tragedia que se ha ido desarrollando en todas partes y en cámara lenta va destruyendo lo autóctono, lo auténtico, lo ancestral, lo original, de tal manera que el cristianismo sea siempre visto como un sinónimo de invasión. Y un hecho muy interesante es que, como decíamos en otro de estos programas, realmente las invasiones de unos pueblos hacia otros pueblos, pues han sucedido podríamos casi decir toda la vida. Si nos remontamos a la antigua China, a la antigua India, si miramos el panorama de las tribus africanas desde siempre, si nos vamos a las tribus indígenas de lo que hoy es Centroamérica, o si nos vamos hacia el sur, pues encontramos que los incas, encontramos que los aztecas, los persas, los mongoles, las dinastías chinas, las castas en la India, por todas partes ha sido una constante, no digo una cosa de la que nos sintamos orgullosos, pero ha sido una constante esa invasión, ese invadir unos pueblos que invaden a otros, muchas veces llevando algunos bienes, yo creo que de la antigüedad occidental, tal vez las invasiones más famosas son las del Imperio Romano, ahí no estamos en un escenario cristiano de ninguna manera, pero lo que encontramos en el Imperio Romano es que indudablemente hubo una forma de opresión, hubo una imposición cultural, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que se produjo también un fenómeno muy interesante de avance y de progreso, por ejemplo, se va a decir que todo fue malo lo que hicieron los romanos, por ejemplo, en el norte de África, sí, están las guerras púnicas y está toda esa violencia propia de la guerra, por ejemplo, hacia Cartago, pero la manera como cambió el mar Mediterráneo, las vías terrestres que se hicieron, la prevalencia del derecho romano, todo esto lo vamos a calificar simplemente de negativo, lo que quiero decir con todo esto es que esa interacción compleja, muchas veces agresiva, de unos pueblos hacia otros, es una constante, pero la descalificación global de la colonización siempre se conecta con el cristianismo, y concretamente con el cristianismo que vino de Europa. Hay razones objetivas para hablar mal de ese fenómeno de colonización, efectivamente no podemos negar lo que sucedió, ya por eso también hicimos un programa diciendo que nosotros personalmente pues no nos íbamos a matricular en la escuela de la leyenda rosa o de la leyenda negra, ninguna de las dos, así que dejemos eso de ese tamaño y avancemos en esta otra dirección, hagámonos esta pregunta, ¿por qué Europa, a partir podríamos decir del siglo XV, ¿por qué Europa tuvo un impacto tan grande en términos de colonización? ¿por qué? Y esto nos lleva a un tema que en sí mismo es muy apasionante y es el tema de la dicotomía o de la oposición entre el eurocentrismo que ve todo lo bueno y que ve como única referencia a Europa y la eurofobia que ve todo el trabajo, toda la labor y todo lo europeo siempre en términos de la peor invasión, la peor crueldad y así sucesivamente. Personalmente creo que de nuevo estamos ante una falsa oposición. Hay autores bien reconocidos en la historia de la cultura que fueron descaradamente arrogantes y absolutamente eurocéntricos. Uno mira por ejemplo el pensamiento que tenía Hegel o el pensamiento que tenía Kant y más o menos para ellos la historia de la humanidad tendía hacia una cumbre, esa cumbre se llama Europa y todo lo demás o va en camino hacia esa cumbre, es decir, están avanzando, pensaba Hegel o pensaba Kant, están avanzando hacia las alturas en que nosotros vivimos pero no han llegado y son inferiores o están tan completamente desposeídos de humanidad que realmente realmente ni siquiera existen, ni siquiera importan en el conjunto de la historia humana. Ese es la, ese es el eurocentrismo arrogante que hizo odioso lo europeo de muchas maneras. O piense usted por ejemplo todo el avance del imperio británico especialmente en el siglo XIX. Uno mira el mapa, decíamos en otro de estos programas sobre la colonización que en un momento dado el 25% de la tierra habitable del mundo era parte del imperio romano. Y usted va hoy todavía al palacio de Buckingham allá en Londres y frente al palacio hay una especie de pequeña explanada circular que está flanqueada por unas enormes columnas y esas columnas tienen los nombres de los distintos puntos donde el imperio había florecido en ese momento. Australia, Sudáfrica, Canadá. pero la manera como llegaron aquellos británicos la manera como se impusieron en lo que hoy es India, Pakistán, la misma Sudáfrica, Canadá, Canadá Británica por supuesto, la manera como se impusieron fue desde una autoconciencia abusiva de superioridad como quien dice ustedes son inferiores y ustedes únicamente existen en función de nuestros intereses. Con esto estoy diciendo que si hay razones por las que muchas personas sienten fastidio y tienen heridas muy profundas. me he tomado el trabajo por ejemplo de acercarme a medios de comunicación de la India y empezando por el nombre dicen nuestro nombre no es India India fue el nombre que nos impusieron los que vinieron aquí nuestro nombre propio es Bharat que se escribe con un VH se suele escribir así ese es el nombre de la India de acuerdo con su propia cultura entonces si hay razones para luchar contra el eurocentrismo no solo en términos económicos políticos militares sino también culturales un autor que trabajé desde el punto de vista teológico en mi tesis de doctorado fue el jesuita Bernardo Lonergan y Lonergan durante una gran parte de su vida luchó contra esa visión que coloca como a una única cultura en lo alto y como referencia a todo lo demás en el lenguaje de Lonergan eso se llama clasicismo entonces se toma lo clásico se exalta se considera que esa es la única manera ese es el estándar dorado para todos los demás y para todo lo demás esa manera de pensar claro que que fastidia pero luego tenemos la eurofobia que pretende mirar y pretende justificar toda la tradición europea el ataque a toda tradición europea justificarlo y y esa eurofobia está muy viva hoy pero mucho no sólo desde un punto de vista teórico que tal vez es el menos público o el menos explícito gente que habla continuamente en contra de Europa eso no es lo más frecuente pero lo que sí es frecuente y bastante frecuente es que uno se encuentre con una política migratoria que en el fondo supone la erosión de todo lo europeo y un reemplazo demográfico que está alimentado por las mafias de la migración y este es un tema muy complejo el tema de la migración es un tema muy complejo en algunos países como puede ser incluso mi querida Colombia nosotros hemos visto lo que significa que llegue una oleada de personas la población de Colombia debe estar rondando los 50 millones un poco menos no tengo datos exactos pero bastante más de un millón de hermanos nuestros venezolanos han venido aquí y es complejo es bien complejo muchos de esos hermanos venezolanos en situaciones de absoluta privación de absoluta necesidad y el gobierno colombiano particularmente el gobierno del presidente anterior Iván Duque tomó medidas para facilitar la legalización de estos venezolanos que no fueran tratados simplemente como ilegales es un acto humanitario y uno no puede negar el drama humanitario que se vive en las costas del mediterráneo no se puede negar pero por favor que tampoco se niegue el tema de la invasión cultural y de la invasión demográfica porque de lo que se trata es básicamente de reemplazar la población europea lo están consiguiendo o sea que la eurofobia más que un programa de ideas es una especie de sentimiento sordo de antipatía al pasado europeo particularmente al pasado cristiano y al mismo tiempo una estrategia de eliminación o mejor de reemplazo de la población eso lo estamos viendo por ejemplo ahora con el tema del conflicto entre Israel y Palestina yo no tengo dudas de las crueldades que han causado tanto los israelíes como los palestinos pero que pronto que se olvidó en la mayor parte de la opinión pública la masacre que aquellos guerrilleros palestinos causaron en Israel incluyendo mujeres y niños incluyendo secuestro de centenares de personas eso se olvida eso se olvidó muy pronto para simplemente machacarnos continuamente los abusos las crueldades de los israelíes en sus bombardeos y demás estrategias contra los palestinos entonces ahí nota uno que hay una tendencia llamémoslo así ideológica que clara clarísimamente va en contra radicalmente en contra de del pasado europeo y concretamente el pasado cristiano las manifestaciones pro palestina en grandes capitales europeas en Londres en Berlín en París las manifestaciones son continuas y es que no falta gente para llenar las plazas en esas protestas no falta gente porque es que adivina qué religión y qué cultura tienen los recién llegados a Europa en este momento si tú estás llenando Europa de musulmanes y estás llenando Europa de gente de pueblos enteros que tienen esa religión y que tienen esa cultura pues adivina a favor de quién se van a poner en un conflicto como este y adivina a qué tipo de marcha o manifestación se van a unir entonces es claro que existen las dos tendencias un eurocentrismo que fue mucho más fuerte hace décadas que fue espantosamente arrogante en el siglo XIX y una eurofobia soterrada pero muy real que existe hoy y a qué se oponen con esto deseo terminar pues se oponen a lo que mostraba como esencia del alma europea el Papa Benedicto decimo sexto en su presentación sobre lo que lo que es la novedad y la originalidad de Europa el Papa Benedicto claramente nos hablaba sobre esa especie de trenza que se da entre la filosofía griega el derecho y la capacidad administrativa romana y la fe cristiana con toda su raíz hebrea judía el lugar del mundo que acogió ese esplendor de la filosofía griega esa destreza y talento de los romanos y ese impulso que es al mismo tiempo natural y sobrenatural del cristianismo el lugar donde eso sucedió primero es Europa ese es el gran tesoro de Europa esa es la gran riqueza de Europa y yo recuerdo de mis estudios de pregrado yo recuerdo uno de los autores que estudiamos en aquel tiempo el filósofo español de origen vasco Javier Subiri Javier Subiri tiene un escrito bien interesante donde muestra esta continuidad cultural el escrito lleva por título los griegos somos nosotros es decir como esa conjunción entre razón fe y técnica o sentido práctico tú analiza lo que es eso tú analiza a dónde se puede llegar con eso fe que te da una cosmovisión para el tiempo y la eternidad razón que te da un marco de pensamiento para situar las virtudes y para acercarte al mundo y transformarlo y luego sentido práctico de la justicia del derecho y de la administración tú analiza lo que esto puede hacer pues ese análisis a dónde nos lleva se llama Europa esa es Europa y por eso Europa es un bien para la humanidad un bien que ha tenido sus corruptos y sus corrupciones ha tenido sus excesos sus arrogancias de las que ya hablé hace unos minutos pero tú piensa lo que significa eso y entenderás qué hay detrás de todos estos movimientos que pretenden equiparar colonización invasión destrucción analízalo analízalo en tu mente y en tu corazón jamás justificaremos los abusos de ninguna naturaleza pero tampoco vamos a ser ingenuos frente a estos movimientos de anticolonialismo que se van regando por todas partes muchas gracias por estar aquí soy Fray Nelson Medina un saludo un saludo un saludo